A un alto monte Jesús foral, llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó, y su vestido resplandeció, con blanca luz más fuerte que el sol. Muy buenos días. En el camino de la cuaresma, nuestra mirada está puesta en el Señor. Nuestro deseo de escucharlo y de seguirlo. En este segundo domingo de cuaresma, después de haber participado el domingo anterior en el episodio de las tentaciones, ahora en este segundo domingo nos ubicamos en el contexto en el que el Señor va preparando a sus discípulos, anunciándoles el misterio de la pasión. El Evangelio de San Marcos nos narra de una manera dramática cómo Jesús les va anunciando a estos discípulos y sobre todo a los tres considerados columnas de la Iglesia, a Pedro, a Santiago y a Juan, lo que va a acontecer en Jerusalén. Ahora sube con ellos a lo alto del monte Tabor, allí en Galilea, y en un ambiente de oración vive en ellos la experiencia de la transfiguración del Señor. Y la transfiguración, que es una teofanía o una epifanía también, es una manifestación sobrenatural de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aparece de nuevo allí lo que apareció en el bautismo, la luz, la nube, la voz, Moisés, Elías. Y el Padre nuevamente le presenta a los discípulos al Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este episodio, que muchos interpretan como una señal anticipada de la resurrección, el triunfo sobre la muerte, es más bien una señal anticipada de la pasión, de la entrega amorosa que Dios hace de su Hijo Jesucristo. Por eso las lectoras de este domingo tienen ese significado. En el Génesis se nos recuerda la historia de Abraham cuando va con su Hijo camino del monte Moria, donde va supuestamente a sacrificar a su Hijo. Y es como el desafío de la fe, que nos invita a abandonarnos de una manera absoluta y confiada en el Señor. La fe de Abraham es justamente eso, la que nos invita a poner nuestra confianza en la certeza que nos da la fe de la voluntad, del amor, de la misericordia y del deseo salvífico de Dios. En este segundo domingo, entonces, nosotros contemplemos a Jesús, creamos en Él. Aceptemos seguirlo, aceptemos el misterio de la cruz para participar en el gozo de su resurrección. Nada nos puede separar del amor de Dios, dice el apóstol Pablo este domingo. Ni la angustia, ni la enfermedad, ni las persecuciones, ni los sufrimientos, ni la muerte. Porque en Cristo Dios nos ha querido revelar el cumplimiento de sus promesas, de su palabra. Y Cristo es el rostro perfecto del hombre perfecto. Entonces, que el Señor nos, en este segundo domingo de cuaresma, nos anime y nos aliente a creer en Él, a confiar, a seguirlo y a hacer lo que Él nos diga, tal y como nos lo aconseja la Virgen María. Que el Señor siga acompañando este caminar de la cuaresma hacia la Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los cubrió, una nube en la que se oyó, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús, a zonas con ellos quedó, y su secreto les encomendó.